Más información y como cada miércoles le damos la bienvenida en este espacio de salud al doctor Julio Saleme para seguir hablando de cuestiones de salud y bueno, por supuesto, todas las dudas que tienen que ver, seguimos hablando del tema coronavirus, vacunación y demás. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Julio, bueno, se está lanzando esta campaña de vacunación. Hay a través de una plataforma del gobierno de la provincia una inscripción abierta más allá de una campaña que a nivel local se va a realizar de forma domiciliaria para inscribirse, para vacunarse cuando lleguen las dosis para el público en general. ¿Hay algún límite en la edad para inscribirse más allá de que hoy la vacuna no esté disponible para mayores de 60 años? No, para inscribirse no. Porque eso es una inscripción general que quizás, supongamos que se anotara a toda población, llevaríamos quizás ya que está el fin de año o hasta el año que viene vacunar a todos. Sobre todo con la doble dosis, digamos, en algunas, bueno, como ya explicamos el otro día, dos dosis distintas y en otras vacunas, como se está demostrando, quizás con algunos primeros datos, no es cierto, de algunas otras vacunas, que con la primera dosis la efectividad sin refuerzo es realmente baja. Pero a lo que vos me preguntabas, sí que hay que inscribirse. Yo personalmente estoy inscripto, en mi familia también, todos nos hemos inscripto, yo tengo más de 60 y tranquilamente uno, digamos, está el renglón de más de 60. Lo que no quiere decir que te vayas a vacunar ahora. Claro. Será cuando le venga, cuando te venga, cuando te venga el tiempo. Bien. Julio, en este caso, y más allá de la información que surgió esta semana, todavía se está analizando la factibilidad de que la vacuna que hoy se está utilizando en nuestro país sea apta para mayores de 60. ¿Me repetís, por favor, porque medio se cortó? Sí, decía que, más allá de las informaciones que fueron surgiendo esta semana, todavía no está confirmado que la vacuna que se está utilizando hoy en el país sea apta para mayores de 60. Absolutamente, no. No había entendido la última parte, sí. No, está bien. ¿Por qué? Porque hay información periodística, pero no está, digamos, en medios científicos, eso no está corroborado porque, digamos, el fabricante no ha presentado la documentación. Hay muy pocos casos, dicen en Rusia, pero muy pocos en serio, hablando de cientos nada más, de personas vacunadas con mayores de 60 años y que no han tenido inconvenientes, pero eso no es significativo absolutamente para nada. O sea, hoy te diría que esa vacuna no es que no sirve, no está testeada en lo que se llama la fase 3, ni siquiera prácticamente comenzada en mayores de 60 años. Bien. La ANMAT tiene alguna información y se está analizando, pero ya te digo, con muy poquitos casos. Pero vuelvo a insistir, hay que inscribirse todos, absolutamente todos. A partir de los 18 años, ese límite menor, sí. El límite menor se mantiene. El 18 años se mantiene, sí, por lo menos de la plataforma. Por lo menos de la plataforma, sí. Sí, está, digamos, está bastante demostrado que en los menores de 18 años realmente es muy leve la enfermedad. Y en los mayores de 60, en otras vacunas que se ha podido, digamos, testear mayor cantidad de números, lo que sí se ha visto, que no disminuye demasiado los contagios, en los mayores estoy hablando, mayores de 60, no disminuye demasiado los contagios, sí la mortalidad y la internación en terapia intensiva con requerimiento de ventilación asistida, de respirador, ¿no es cierto? Entonces, eso disminuye terriblemente. Entonces, digo, es bueno, uno se puede llegar a enfermar siendo de la tercera edad y realmente no correr riesgo de vida. Porque en definitiva lo que pasa con los mayores es eso. Aparte de que la enfermedad es más grave, que puede pasar en jóvenes también una enfermedad grave, pero aparte de eso tiene una mortalidad ya bastante más alta, muy alta. Bueno, también, digo, es importante aclarar lo que tiene que ver con la información científica y oficial y lo que circula en los medios nacionales. Por tal caso, se está hablando de otras vacunas del mismo país, de otros países que estarían próximas a llegar a la Argentina. Digo, ¿qué hay de cierto en esta situación de que podrían llegar otras vacunas, incluso las más conocidas, las primeras mencionadas en otros países? Sí, oficialmente el Ministerio de Salud informa en voz del Ministro Ginés González García que hay 51 millones de dosis compradas en el país para llegar en los próximos meses, que estarían llegando desde febrero en adelante. Hay algunas de ellas mucho más testeadas que otras, de distintas, no digamos nacionalidades, porque hoy, digamos, el mundo está muy globalizado, ¿no es cierto?, y hay algunas vacunas que son inglesas y se están fabricando en la India, digamos, o sea que vienen quizás de otro lado. Que tengo entendido que también la vacuna rusa, las próximas tandas no van a venir de Rusia, sino de algún otro país, me parece que del sudeste asiático. Sí, pero sí es cierto, oficialmente hay 51 millones de dosis para los próximos meses, que el gobierno aspira a tenerlos con alguna inmunidad a los docentes, fundamentalmente, y al personal de más alto riesgo, personal de seguridad, personal de salud, en este caso es educación, salud y seguridad. Ese es el primer foco, como para empezar en algún tipo de normalidad en la vida, ¿no es cierto? Bien. De algún tipo, ¿no? Sí, sí, sí. No de normalidad. Pero bueno. Volver a la vieja normalidad, por llamarlo de alguna manera, va a ser difícil y va a llevar muchísimo tiempo en caso de que podamos volver. Y otra cosa que alguna de esas, de las más experimentadas vacunas, como será en el caso de Israel, que ha vacunado muchísimo, se está viendo con datos contundentes y científicos, está informando Israel que la primera dosis está dando una inmunidad muchísimo más baja que la que se pensaba, y sí se refuerza con la segunda dosis. Entonces, te estoy hablando de menos del 50% de efectividad la primera dosis. Y sube mucho con la segunda dosis. O sea, que este tema que charlamos la semana pasada, porque estaba muy en boga, de decir, suprimimos la segunda dosis, es medio... es complicado. Con los datos que tenemos hoy yo te diría que es complicado, con la vacuna rusa, con la Sputnik, y con alguna otra también, porque no hay datos certeros de la efectividad que pueda tener una sola dosis. Y semejante esfuerzo económico, logístico, y de investigación científica, para no tener resultados, sería una bacana. Totalmente. Julio, bueno, mucho se ha hablado de, y ha llegado el momento de la vacunación, de quienes sí y quienes no pueden vacunarse, y además de lo grave que puede llegar a ser el coronavirus en personas con determinadas enfermedades preexistentes, prevalentes. En este caso, bueno, hay varios factores previos de salud que juegan en contra a la hora de contraer un COVID-19. Sí, sí. Digamos, las enfermedades prevalentes predisponen a infectarse. Y después, aparte, el infestado tiene complicaciones muchísimas más graves. Por caso de decir, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, y bueno, insuficiencias renales, insuficiencias respiratorias previas, los enfermos cardíacos. Bueno, todo esto porque en definitiva se disminuyen las defensas, y porque hay órganos en el organismo que, al estar afectados por la infección viral, digamos, fallan más rápidamente. Entonces, una de las maneras de estar, digamos, preparado, más allá de todo lo que decimos siempre, el tapabocas, cuidarse, el alcohol, la higiene personal, el aislamiento, y el distanciamiento social, es también prevenir las enfermedades preexistentes. Entonces, digamos, por el caso, la hipertensión arterial es una de las más fáciles de todas porque es fácilmente uno puede ir a una salita, a lo que tenga más cerca, y tomarse la presión, y ya con eso está sabiendo si es hipertenso o no. Y la hipertensión arterial no se da de un día para otro. Uno con tomarse la presión una vez cada seis meses, si es una persona sana que no era hipertensa previamente, va a detectar tranquilamente que la presión viene subiendo. Y eso está muy bueno porque, en realidad, va a prevenir las consecuencias de tal enfermedad y disminuye los riesgos con el COVID. La hipertensión lo que tiene es que no da síntomas al principio hasta que no falle algún órgano. Entonces, lo que hay que hacer es ir y tomarse la presión. Si uno tiene antecedentes familiares, más todavía. Y enseguida concurrir al médico. Porque con una vida, ordenar de alguna manera la vida, con ejercicio físico, con caminatas, y con una dieta pobre, en sodio sobre todo, por un tiempo largo se puede controlar y bien, a veces sin medicamentos. Y hay formas, primero, aparte, de presión alta, en las que no está, digamos, no es permanente, sino que sube la presión, está un tiempo y vuelve a bajar solita. Son formas muy específicas de la hipertensión arterial. Esto lo puede, digamos, encontrar y detectar un médico con algunos análisis y estudios muy rudimentarios para lo que es el siglo XXI, ¿no es cierto? Con estas cosas que se hacen de hace muchísimo tiempo. O sea, que estas son cosas fáciles. Lo mismo la diabetes, lo mismo tratar de disminuir de peso las personas que están con sobrepeso, tratar de hacer ejercicio siempre con el aislamiento y el distanciamiento social, ¿no es cierto? Bueno, tal vez son temas que no se les presta tanta atención, si se quiere. Siempre se recomienda ese control anual de salud general y demás, pero esto de tomarse la presión con cierta regularidad para determinar si hay algún tipo de cambios, por ahí no es de las recomendaciones que uno pueda llegar a escuchar más públicamente, tal vez si lo hacen los médicos. Pero, mira, es fácil y barato, aparte. Claro. Realmente muy barato. Sí, sí, es más, hoy se toma en una farmacia, en cualquier lugar. Tranquilamente, en una salita, que normalmente siempre hay un lugar, digamos, cercano a esto. Y realmente, bueno, uno puede prevenir muchas cosas, muchas consecuencias, más allá de lo que hoy nos toca cercano, que es el tema del COVID, digamos, muchas otras consecuencias que trae la presión alta. Así que, bueno, hay que controlarse. Hay datos que con el tema de la pandemia la gente ha concurrido menos. Claro. Como ser el de la vacunación en Cava, que es oficial también, el cronograma de vacunación en los niños cayó el 50% durante el 2020. O sea, la gente llevó, en el cronograma obligatorio te estoy diciendo. Claro. Por temor, la gente no llevó a vacunar a sus niños, por temor, por falta de transporte, por un montón de otras cosas. Entonces, si no llevó a vacunar a los niños, calcula vos los controles anuales. Claro. Deben haber bajado, no hay estadísticas oficiales, pero deben haber bajado muchísimo. Y esto hace que algunas otras enfermedades, como el caso que estamos hablando, de la hipertensión, bueno, surgen con más fuerza. Bueno, mucho se habló, sí, en algún momento el año anterior, de la ausencia de gente en los centros de salud para cualquier tipo de atención. Digo, tal vez, el mismo miedo que se generó con las primeras informaciones de lo que significaba el coronavirus a nivel mundial, hizo que la gente se retire de los centros de salud, incluso para darle continuidad a tratamientos que ya se venían realizando. Sí, 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 sí. Por eso digo, no hay estadística oficial. La que sí conozco oficial es la de Cava, es la vacunación. Y es alarmante, el 50% te estoy diciendo. Claro. De ahí yo supongo que se puede, tranquilamente, que es lo que estás haciendo vos, extrapolar a otros temas, de que la gente no ha concurrido. Pero el 50% es alarmante, no es mucho, es muchísimo. O sea que estoy tratando de alertar que el COVID no solamente va a enfermar y matar por la infección, sino por las otras enfermedades. Claro. Que siguen su evolución en el mundo. Entonces, bueno, digamos, en la nueva normalidad de la que hablábamos al principio, yo creo que hay que reinsertar esto de los controles de salud. Bien, es otra de las recomendaciones, más allá de las que hacemos todas las semanas, que tienen que ver con los cuidados básicos que ya conocemos desde marzo y que mencionabas hace un ratito. Digo, también es fundamental realizar controles, tratamientos y todo lo que tenga que ver con la atención de la salud en otros aspectos, más allá de la prevención o asistencia respecto de coronavirus. Vamos a las mujeres, digamos, un papá en el colado por año, una revisión de mamas, hay que hacerlo porque eso ha bajado, eso está hiper, súper recontra demostrado, que ha bajado la incidencia del cáncer de mama y del cáncer de cuello de útero, sobre todo, pero muchísimo, ¿eh? Esos son los controles. Digo, si eso no se hace, el cáncer de mama y el cáncer de útero van a volver a subir en su incidencia. Serán cuestiones colaterales y secundarias al COVID, que no tienen nada que ver con él, pero, digamos, es quien está produciendo esa situación. Entonces yo alerto a la gente a que siga haciendo estas cuestiones. Si se hacía una mamografía por año y seguirla haciendo, ir a hacer el papá Nicolau, digamos, todos los años, y los controles, ¿no es cierto?, los que son fumadores, una plaquita de tórax, por año tampoco viene mal, en la revisión general, ¿no es cierto?, y análisis, por supuesto, después todos los otros temas como diabetes, gota, y demás enfermedades, algunas metabólicas, ¿no es cierto?, bueno, infinidad de cosas que hay que controlar y que uno ve que se están descontrolando, que son, por supuesto, consecuencias secundarias de la pandemia. Bien. Julio, seguramente vamos a ir profundizando en cada una de estas enfermedades, en los controles que es necesario realizar y, por supuesto, como siempre, respondiendo a las consultas que van llegando de la gente. Como siempre, te agradecemos por estos minutos y vamos a recordar, como lo hacemos también en el final, el lugar donde estás atendiendo en tu consultorio, que también lo consultaban. Es Mitre y Varela, bueno, Mitre, ahora Alfonsín y Varela. Bien. En la esquina. Todos los días a la mañana, bueno, mañana y tarde se puede pedir turno. Bien. Muchísimas gracias. Así que ahí estaremos esperando para hacer controles en esta, digamos, como recomendación de esta mañana. Muchísimas gracias, como siempre, y hasta el próximo miércoles. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Saludos, hasta luego. El doctor Julio Saleme, como cada miércoles, brindándonos la información que tiene que ver con la salud, las recomendaciones. Atención, porque es importante esto que nos marcaba respecto del tema de la vacunación, la inscripción no tiene límites de edad, salvo que es a partir de los 18 años, no tiene límites superiores de edad, porque la persona ya queda inscripta y cuando la vacunación se habilite para toda la población, podrá vacunarse sin inconvenientes. Y la recomendación de hoy tiene que ver con que más allá de la pandemia, del coronavirus y de todos los miedos que puede llegar a generar la asistencia a centros de atención de la salud, es importante mantener los controles periódicos y de enfermedades preexistentes.